hola bueno voy a ver el vídeo que vistiese el otro día que fue de casualidad era para unas amigas para mí para tener un rato de diversión pero resulta que como era tan largo yo me enrollo tanto pues de la única manera que lo puede hacer es subiéndolo a youtube me tuve que hacer una cuenta bueno en fin el vídeo se quedó abierto he tenido muchas visualizaciones no lo no lo vuelvo a entender pero bueno era un vídeo pues porque yo tengo una enfermedad diagnosticada desde hace 15 años de ansiedad aguda y también tengo desde hace 6 años fobia fobia salir a la calle fobia todo entonces un día sin saber por qué me metí a ver a youtube a seguir yo era una persona normal no entendía nada de nada de nada del mundo de la pintura yo me maquillaba a mi manera como veis ahora mismo no llevan a más que un poquito maquillaje y un poco los labios por no salir hacia cara lavada y sólo pues eso me metí pues por pura distracción porque mi vida es estas cuatro paredes que veis mi casa a la que yo llamo mi mazmorra el abrir la puerta para mí es un es un esfuerzo muy grande el que tengo el que tengo que hacer pero siempre llevo a un bastoncillo que es mi marido el cual me ayuda a ir al médico y a agarrarme de la manita para poder salir agradecer a mi madre también los malos días que le ha dado cuando me han dado esos ataques tan fuertes de ansiedad donde no me tenía en pie y me cogía entre sus brazos agradecer a mis hijos que también luego lo llevan bastante mal pero por ellos estoy aquí luchando y y quería que supierais que no soy youtube que no quiero ser youtube que esto simplemente fue un juego entre seis amigas que gracias a youtube conocí por comentarios que iba haciendo en distintos vídeos de youtube es que seguíamos pues empezamos a tener contacto tenemos un grupo al cual puse las guerreras sin o mis sus guerreras de prisa y corriendo porque teníamos que hacer un regalo a una youtube que la tenemos mucho cariño bueno en fin y y puse un título y mira por dónde hemos hablando luego empezando a tener confianza pues todas tenemos una vida muy complicada todas tenemos alguna enfermedad y todas luchamos día a día por algo somos seis amigas que ya no somos amigas somos hermanas hermanas no de sangre pero sí de corazón y vivimos lejos las unas de las otras pero estamos siempre todos los días en contacto mediante el grupo yo por ejemplo he estado mala con mi ansiedad no he podido estar activa pero siempre las llevo conmigo son mis ángeles como les digo yo aparecieron en un momento de mi vida y quiero dar las gracias a youtube por ese día abrir sin yo querer o por evadirme del mundo un poco por distraerme esa página de de youtube que nunca me había dado por hacerlo que gracias por haber conocido a 8 6 no están dentro de este grupo pero las quiero como si como si fueran de él puesto que son también mis dos angelitos dar las gracias y también o dar las gracias no quisiera pedir perdón a todas las youtubers que se le ocurran que están día a con los vídeos que hacen cosas que que yo no pretendo ser nada que simplemente este canal se va a quedar abierto porque quiero que esto que me pasa a mí ya tanta gente pues tenga visibilidad porque es una enfermedad en la que no nos entienden es muy silenciosa y quiero darle voz darle voz a una enfermedad que a mí me ha cambiado la vida mi cuerpo mis ganas de vivir un día me quise marchar pero pero sigo aquí luchando día a día si ves que me que me emociono un poco entenderme que es una situación muy complicada todo el mundo que tenga mi enfermedad lo sabe lo puede entender yo he engordado muchísimo estoy muy a dieta por eso quiero también ir subiendo vídeos para mis amigas yo no pretendo que esto lo vea nadie ni que si alguien lo quiere ver yo encantada o sea yo no voy a a decir que no ni que me comenten ni que nada pero yo pues voy a hacer retos que ellas me vayan diciendo yo no es yo he aprendido alguna cosilla pero de verlas a las que sigo yo no sabía ni para qué yo no sabía lo que era un primer yo no sabía lo que era un corrector básicamente yo no sabía que los ojos había que hacer tanta cosa yo me echaba ahí mi sombra a lo loco como la gran mayoría de las que estamos o me estáis viendo solo deciros que perdón a las que os lo ocurráis día a día que sé que es duro editar es duro estar al pie de una cámara es duro pero bueno vosotros tenéis vocación yo por ejemplo esto lo hago surgió surgió así surgió de la forma más sin querer porque me lo había ocurrado el vídeo porque quería hacerlas reír porque dije me pongo las pestañas porque es me las voy a poner porque soy así de porra y porque me encanta hacer reír a la gente y me di cuenta que que me lo pasé bien que me olvidé de que no soy una persona normal que pueda salir a la calle que no soy una persona que que pueda vivir la vida que otras personas pueden vivir llevo seis años sin poder ir a ver a mi suegra por ejemplo porque no a mis cuñados a mis sobrinos viven en asturias porque no puedo viajar me es imposible viajar tantas horas vivo en madrid y su viaje largo y y mi enfermedad pues sí sí me está afectando tengo un reto personal voy a intentar perder peso porque me me siento no soy yo no me veo yo sé que muchas diréis que tonta pero ¿por qué? pues porque sí porque yo he sido una persona una persona súper coqueta una persona súper no sé cómo explicaros y ahora me veo en el espejo y yo no me yo no me reconozco yo no me veo si me estoy mirando aquí en la en esta cámara mi teléfono porque yo no tengo cámara evidentemente mi teléfono y me veo gorda me veo fea me veo pero esto todo lo trae la mente también pero voy a conseguirlo y por eso ellas me van a hacer un reto a la semana serán ellas las que elijan lo que quieren que haga yo no tengo ni la menor idea de hacer nada por eso puse en el canal el nombre de de Marvy aprender conmigo creo que algo así que simplemente deciros que que esta enfermedad hay que hacerla viral que esta enfermedad es muy cruel que destruye mucho 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 que te corta la vida al ras un día viene y y no te da más explicaciones y y dice aquí estoy y ya de remate la fobia que surgió hace seis años pues es una vida pues entre mi casa yo salgo y deseo venir corriendo porque necesito estar en un sitio seguro en un sitio donde donde yo me sienta bien aunque aquí como hoy estoy con ansiedad desde que me he levantado no he dormido bien hay mis ojeras veréis que tampoco me he peinado mucho me he lavado el pelo hace nada me bueno en fin que tampoco quiero ser una top model ni quiero ser nada yo quiero ser la que fui y quiero agradecer a esos seis angelitos que aparecieron en mi vida porque gracias a a ellas unos días nos reímos otros días como hoy estamos algunas malitas otros días contamos nuestras historias nos vamos conociendo pues así hablándonos y aunque estemos lejos cada una y no nos podamos abrazar bueno ahora mismo no nos podríamos abrazar por las circunstancias que todo el mundo sabéis que estamos pasando pero que algún día quiero y necesito abrazarlas y decirles que las quiero aunque ellas ya lo saben agradecerlas la paciencia porque yo soy una persona súper risueña alegre pero esta enfermedad me ha quitado tanto pero gracias a ellas he vuelto a a ser la que fui esa del otro vídeo que visteis así así era yo antes y como no ya os he dicho a mi marido el bastoncillo como yo le llamo que me da la mano día a día que le he cambiado la vida por completo también a mis hijos que les duele ver a su madre llorar a mi madre que es mi es mi vida bueno y solo deciros que a todos los que estéis pasando por esta situación que darle voz darle voz porque es una enfermedad muy cruel que nos afecta a muchos a muchos yo sé que ahora hoy en día muchos tendréis ansiedades por no salir a la calle por esta situación que desgraciadamente estamos viviendo en este país y en todo el mundo pero que yo la vivo día a día y que cuando abro la puerta de mi casa es como que el mundo me come no puedo y yo me comía el mundo y ahora el mundo me come a mí entonces pues bueno pues voy a intentar darles alegría a mis seis angelitos a mis ocho si es que tengo en el grupo y otras dos con las que yo me hablo aparte a mi familia que me ve feliz que se rieron un montón que mi hermana me ha dicho vamos que ¿por qué no? no tienes que demostrar nada no eres no esto no es pretensión de nada ni de hacer el ridículo ni de nada es de ser yo de pasar un rato divertido el de el de hacérselo para ellas ya os vuelvo a repetir que he tenido 106 visualizaciones perdonad que estoy un poco nerviosa no sé si se se habrá gustado si no habrá gustado si la gente me ha dicho ya está loca de dónde ha salido porque sería lo que yo hubiera dicho pero que lo voy a dejar abierto ¿por qué? ¿por qué me tengo que esconder? ¿por qué? ¿por qué? voy a dejarlo abierto y voy a seguir haciendo retos cada semana y ellas serán las culpables de lo que haga del desastre que haga también puedo hacer algún día intentar maquillarme como más o menos estoy aprendiendo y quiero que me si alguno o alguna se quiere suscribir al canal o me o me o me o me quiere ver porque se siente identificada con lo que yo estoy hablando o con mi enfermedad porque la porque la estoy pasando darme consejos decirme mariví así no aunque me llamo mariví pero yo soy mariví pero bueno vamos a llamarnos mariví para no liarnos mucho la sombra te la tienes que subir más para arriba el rímel lo tienes que echar así asado me haré peinados me haré yo me he hecho con un montón de cosas pues si no me valen para nada porque no salgo no las disfruto pero de verlas a ellas pues me he ido haciendo con cosas con paletas con cosas que están en en unas cajoneras guardadas porque yo sé que algún día voy a hacerla de antes voy a verme en un espejo porque no me miro nunca en un en un espejo nunca nunca para mí un espejo es ahora mismo como un un demonio que me que me mata que me hunde pero que con esfuerzo yo sé yo sé que con la medicación que tengo que es muy fuerte me va a costar muchísimo tampoco tengo una edad no soy una niña yo tengo 47 años entonces tengo una edad también muy complicada para hacer dieta pero el que la sigue la consigue y entonces si esas seis mujeres valientes porque lo son porque lo son porque las conozco es en sus vidas me ayudan día a día me dan fuerza me dan consejos igual que yo a ellas y pueden porque no puedo yo claro que sí espero que cada vez que me vean esta cámara me vea esta papada por ejemplo esta cara chupa machupa con esto por favor no pretendo alimentar el odio a las personas que estamos rellenitas que en esta vida hay de todo yo es mi complejo y necesito quitarme el complejo pero hay personas que son felices y por qué no por qué no aquí todo el mundo tiene derecho a ser feliz gordos feos altos bajos delgados por qué no cada uno es feliz como quiere y como puede pero bueno yo no lo soy entonces entre la ansiedad que tengo entre mi cambio físico y entre la fobia yo creo que se me ha hecho un conjunto ahí difícil entonces yo voy a esta semana creo que no voy a grabar nada más porque andan todas un poco pachuchas la semana que viene vamos a ver qué es lo que me tienen preparado porque son ellas las que me o las que me queréis seguir para pasar un rato sin más yo de esto no voy a ganar nada ni quiero ganar nada ni quiero ganarme la vida y solamente decir a las youtubers que por favor que perdón perdón por aparecer aquí una loca un día y ponerse unas pestañas postizas pero debía de dar una explicación al vídeo del 7 de diciembre y creí que era lógico que entendierais el por qué se subió a youtube yo no creo o si creo en las en las casualidades porque me están pasando cosas que yo creo que sí que estoy empezando a creer y si el el destino quiso perdón que no lograra mandar el vídeo de otra manera porque yo no tengo ni idea de tecnología y la única forma si lo tuviera que hacer ahora no sabría hacerlo fue hacerlo así y y llego a youtube pues bueno pues ahí está que nada que agradecer a todo el mundo que que se ha reído conmigo porque yo hice un vídeo fijaros las palabrotas que dije lo horrorosa que estaba la coleta que me hice pero es que era un vídeo para mis amigas no era un vídeo para subirlo entonces perdón darme pero es que voy voy a seguir así porque es que yo soy así intentaré el vocabulario no porque me parece que no es normal si alguien me sigue pues tener esa boca esa boca y nada agradeceros a todos y a todas las que me habéis visto que no sé si me habéis visto por por pena por decir esta tía está loca pero loca de remate pues sí pues sí loca pero pero viviendo una vida complicada difícil pero sé que estos ojitos que veis tan así hoy el otro día eran diferentes y por eso me di cuenta que a lo mejor necesito escabuirme un poquito de 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 esta de esta locura y por qué no hacerlas caso y y hacerlas reír y pasar un buen rato soy la loca del grupo la que me atrevo con todo la que me lanzo y y bueno nada más hay que deciros que a las 8 que os quiero que gracias por aparecer que gracias por youtube por ese día meterme y y y y que surgiera esta amistad que es más que amistad que sois mis hermanas que os quiero como eso que sé que vosotras a mí me queréis igual que un día nos abrazaremos y nos conoceremos estoy segurísima que sois unas valientes unas fuertes que tenéis unas vidas complicadas como la mía que parece que el destino nos ha juntado a todas sin saber por qué con unas cosas y con otras y la verdad que hay vidas muy difíciles en este grupo muy difíciles y nada que aquí estoy para seguir con los retos que ellas me pidan que por favor no sean complicados que por favor aprender conmigo a a a maquillarse a a darme ideas a a decirme por ahí vas fatal así no se hace a lo que queráis que os quiero que os lo tenía que decir así desde aquí y dar la explicación de por qué mi vídeo está rulando por ahí y nada más que agradeceros que estéis ahí siempre día a día a mi familia a todos en general y que nada que nos vemos muy prontito con Marvi aprender conmigo y que y que un besito que espero que esta enfermedad esta enfermedad si con esas palabras ayudo a a gente y doy visibilidad a esta enfermedad me daré por satisfecha aunque sea una ridícula aunque os parezca una persona que no tiene que estar en este mundo porque no vale para este mundo bueno pues si con esto consigo que alguien se sienta identificado conmigo y le pueda ayudar en algo y quiera hablar meterse en el en en este en este mundo de youtube conmigo aceptada está a todos con respeto siempre con educación porque yo no soy nada en este mundo pero si mucho en el mundo mío entonces creo que la educación y el respeto ante todo y nada más que deciros que os quiero a todos que intentemos ser un poquito más humanos que tenemos una situación muy complicada que las que padecemos la enfermedad encima se nos agudiza aún más el miedo y que espero que todo el mundo de corazón esté cumpliendo las normas que veo que no que no demos un pasito para atrás que demos un pasito para adelante hay muchas familias que lo vamos a pasar seguramente muy mal muy mal y que por favor que seamos un poco más honestos y un poco más que tengamos un poco más de sentimientos por tanta gente que ha muerto y que está muriendo día a día solo eso vale que que no se nos olvide que esto es una pandemia que esto no se ha ido que esto puede volver en cualquier momento y ser más fuerte que no hay una una vacuna todavía que nadie está a salvo y que nos puede tocar a cualquiera a cualquiera que por favor que seamos civilizados por favor y nada hasta aquí mi rollo ya sabéis mi media hora no me la va a quitar nadie veo y creo que está claro pero bueno que muchas gracias para las que me escuchéis y me queréis escuchar y que nada que el reto está espero conseguir mi reto de pérdida de peso y los retos que las malvadas estas me van a hacer cada semana que seguramente serán bueno no me no lo sé no lo sé espero que no sean muy muy malas conmigo y a todo el que quiera participar de esta aventura y crear esta familia más grande pues que aquí estoy para todo lo que necesitéis para mi ayuda para la gente que esté pasando por lo mismo que estoy pasando yo que lo que os haga falta y que un besito muy grande a todos que solamente os pido que seáis civilizados por favor por favor os quiero un beso o y y Gracias.